Para empezar, tenías que cantar en japonés, una parte en japonés, y obviamente yo no domino para nada ese idioma, sinceramente a mí me valía madre Japón. ¿No eras fanático de ningún contenido de Japón? Goku, Mario Bros. 2, o sea, ¿Mario Bros. 2 es de Japón o sí? Sí, sí, pues en el aeropuerto te reciben ahí con las figuras, entonces es algo muy representativo. Este, y bueno, el caso es que para mí estar allá fue un parteaguas, ¿no? Vamos a buscar el origen de Mario, porque me quedó la duda primera en lo que me comentas a lo que estabas faltando. Bueno, fue un parteaguas, ¿no? Y cambió toda mi perspectiva de mí mismo. Entonces, es por eso que te traigo este objeto justamente. Para mí Japón, estar allá fue mi decisión para empezar a escribir y hacer mi música y empezar a hacer ya shows en forma, no tanto la música de fondo de restaurantes, ¿no? Que era lo que me dedicaba antes. Cosa que cuando llegué allá se convirtió en, te tenías que convertir en un showman, ¿no? Sí, claro que sí. Tienes que estar en un escenario frente a, no sé, 200, 300 personas, este, y estar bailando, cantando. Yo jamás había bailado con la guitarra mientras cantaba, y menos en japonés. Pero, o sea, de hecho suena anti-ergonómico estar bailando con la guitarra. Es un pedo. Luego, no sé si conozcas o no has tocado un instrumento o algo así. El cajón, percusiones, básicamente. Bueno, va. Tú sabes que cuando te subes a un escenario, tú tienes un monitor y te estás escuchando, ¿no? Claro. Cuando no hay in-ears, ajá, sí. Ajá. Bueno, en este caso solo eran monitores de piso. Ok. En algún punto del show te tenías que bajar y estar entre las mesas tocando, güey. Ok. Entonces, ya no tenías monitores, güey. Y aparte los japoneses tienen esto que aplauden destempados, güey. Entonces. Ah, ok. ¿Aplauden en la tercera en vez de la segunda? Pues, ojalá. Quiero pensar que sí, porque nunca me bajé con un metrónomo para... Sí, pero o sea, contando tú compasivamente, o qué era lo... O sea, como tu métrica musical. Tu métrica musical era de estiempo. Ellos están aplaudiendo a destiempo. Ok. Totalmente. O sea, nunca encontraste una coordinación de ningún sentido. Y era completamente arbitrario la plaza. Entonces, era la mirada... Estas miradas de músico de auxilio de voltear con la persona que se quedó arriba en el piano y que él sí está escuchando. Sí, viendo cómo te diviertes. Y nomás... Ah, yo viendo... Él viendo cómo yo sufría abajo. Y mientras te tenías que tomar una foto con una risa fingida ahí. Claro. Y este pianista casi acabándose los dedos para... Mira, este es el ritmo, ¿no? Entonces, fue un rollo. Fun fact. O sea, sí, sí era verdad. Pues, claro, es de origen de Nintendo. Pero, para la gente que no sepa, básicamente Mario se llama Mario Mario. Tengo entendido. O sea, los hermanos... Los Mario Bros son Mario y Luigi. O sea, el Mario es apellido. Ok. Ajá. O sea, fun fact. Wow. Creo que acabo de dar el dato mal. No sé si Mario se llama... O sea, el Mario que conocemos como Mario se llama Mario Mario. Pero tengo entendido que es Luigi Mario. Vale. Y el otro tiene otro nombre. Vamos a buscarlo. Pero sí, corroborando la... ¿Cómo vamos con Mario Mario Bros? O sea, es complicado. Mario... Juegos de Mario. A ver, el nombre de Mario Bros. El nombre de Mario Bros. A ver. Mario Bros. Mario. Pues se va a llamar Mario Mario, ¿no? O sea... Mario. Se me hace que... No, no. Estaría... O sea... No, sí, sí. Sé que son... O sea, por eso se llaman los hermanos Mario. Solo que no sé cuál es el otro nombre de Mario. O sea, se llama Mario Mario. Menor Luigi. Ajá. Por eso se llaman así. Es un personaje... Mario Bros. Voy a buscar bien el dato, la neta. Pero un amigo que sí le sabía me lo explicó. Y ahora que lo busqué, pues sí salía... O sea, sí hacía sentido ahorita que leía lo de Luigi mientras me comentabas esto. Pero un dato curioso ahí. No se llama Mario... Esa es su apellido. Pero bueno. Estabas comentando que... Me llama Ramón. Ramón Mario. Se llama José. Pero bueno. Estabas comentándome de que te veían sufrir. Mientras tú estabas dando show... Sí, sí, sí. En Japón. Así ibas con... No, ya aprendí este rollo. Ah, ¿eso no es de Corea? Pues... Ah, ya también lo hacen. Ok, es una corriente occidental básicamente. Ajá, no sé dónde nació, dónde fue el primero. Pero tú has... Yo lo vi por la cantante, la que nos acompañaba en esa ocasión. Hacía esto y las... Tanto mujeres como hombres era el que... Era recíproco. Entonces, sí. Y por eso este objeto es interesante, importante para mí, ¿no? Que literalmente fue un antes y un después. ¿Pero ese objeto cuándo lo... ¿En qué momento lo conseguiste? ¿O es del viaje? Sí, es del viaje. Pero está curioso porque cada vez que nos dan propina, el pianista y yo agarramos... No sé, tienen un nombre, pero estas maquinitas que le das vueltas y te salen en una bola. Las trago perros. No, las trago perros son las del casino. Ajá. Bueno. Sí, una maquinita convencional de caramelos. Ajá. Pero en este caso eran de diferentes series, ¿no? Y nosotros íbamos a las de Dragon Ball porque nos fascina el Dragon Ball. Y sacamos bolas con todo lo de la propina. Costaba unos, ¿qué? 150 yenes o 200 yenes, algo así. Este, cada bola. Entonces, era entre los dos porque si nos salió uno repetido podíamos intercambiar y toda esta cosa, ¿no? Entonces, era muy divertido. Para nosotros era una diversión porque allá no teníamos amigos, aparte casi nadie hablaba. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Primero me fui cinco meses y luego tres meses. Este, en total fueron con el... fue un mes que vine a estar diciembre y año nuevo acá. Ponle que estuve allá ocho meses. Pero en total, en total, así como un contrato, nueve meses. ¿Y qué fue lo primero que te asombró el Japón? Bueno. O no fue como... No, desde que llegué ya la andaba cagándome para empezar. Porque mira, yo sinceramente no tengo como que esa vena viajera. Es decir, si me dices, oye, ¿a dónde quisieras viajar? Y yo, no, pues, estoy muy tranquilo aquí, ¿no? O sea, no, 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 o sea, no. Así por, por mí de que salir a, me dieron ganas de ir, no. A lo mejor si me ofrecen o si va un grupo de amigos o que, oye, vamos a ir. Y, o sea, me da la curiosidad en ese momento, sí, jalo, pero no tengo como que idealizada la idea de, ojo, me gustaría conocer París, me gustaría conocer Roma. Yo, la verdad, encuentro un valor muy rico en México, o sea, me gustaría más visitar México en general, primero, antes de salir. Pero, pues, no estoy cerrado a cualquier cosa, pero por eso te pregunto, o sea, ¿cómo fue para ti el viaje? ¿Cómo fue llegar a Japón? ¿Cómo fue el contraste? ¿Cómo fue la dinámica tuya? Bueno. Pero me decía que la estabas cagando, tal vez. Ajá. Bueno, para empezar, la andaba cagando, ¿no? Que era difícil no cagarle, la verdad, porque yo iba con mi maleta de, este, la grande, la de, la mochila y la guitarra. Entonces, yo me subo a las escaleras eléctricas y allá tienen un rollo de que los que no tienen prisa van por la izquierda y los que tienen prisa van por la derecha. Ah, pues, a mí me ganó madre y me ganó madre, y me ganó los dos, hasta que me reañaron. En el medio. No tenía ni media hora, güey, en Japón. Ya me mandan cagando el bar. Pinche mexicano. Sí, güey. Yo, chale. Y ya, pues, obviamente que me ves todo torcido ahí, mal acomodado, pero bueno. Y, no, o sea, lo de este viaje fue muy impactante, ¿no? Porque literalmente tuve que dejar todo. Dejé mi trabajo de ingeniero, dejé todo lo que había construido. Tenía un negocio, mi impresión 3D, de hecho, aquí. Ok. Este, también tuve una, tenía una, tuve una relación súper larga, de muchos años. Y también el hecho de haberme ido fue parte de aguas también para que termine esa relación, ¿no? O sea, fue un sacrificio totalmente. Sí, de dejar, yo soy muy familiar, o sea, me gusta estar con, con, de este. Mi hogareño. Ajá, hogareño, mi familia, mis amigos, todo este rollo. Y estar ahí así, nada, wow. O sea, por eso te digo que fue un tiempo muy. Muy incierto. Muy incierto y muy fuerte para mí. Y no me arrepiento de absolutamente nada, güey. ¿En qué momento sentiste que ya no estabas sintiendo como que esta nostalgia a todo lo que tenías antes? O sea, porque me imagino que al principio sí debe ser bastante duro todo, sobre todo el choque cultural, pero no sé si también influye el, el hecho de, de que todo es nuevo y te distraes. Ajá. ¿Cómo fue esa dinámica? Para empezar eso, ¿no? Ajá. Que, que llegas y todo es nuevo, quieres conocer todo, quieres hablar todo, quieres saber qué dice en este letrero. Así diga alto, chingado, letrero quiere saber por qué. Sí, sí, ya sabes que es un alto, o sea. Ajá, ajá. La figura todo es igual. Sí, está rojo, pero ya eran triangulares. Pero los altos son triangulares, pero rojos. Rojos, sí. Ok. Bueno, no me creas tanto eso, soy medio daltónico, a lo mejor eran naranjas, pero un, un color llamativo, ¿no? ¿Cree que era universal la simbología de, de la señalética? Pues, me imagino que. Algo tiene que tener. Algo tiene que tener, a lo mejor. Pero, bueno, ya no, eran triangulares, si bien recuerdo. Y, 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 pues, después de todo este fervor de, ay, todos, ¿no? Quiero conocer aquí, ya, ya, ya. Es ocuparse, ¿no? En, en mi caso fue correr y, y leer. Y leer desprendía a escribir. Ahí fue cuando, yo ya escribía canciones, para mí, por mero gusto. Pero ahí fue cuando empecé a, como decir, ay, mira, esto suena bonito.